No tiene español que me va a dar, va a ingles Creo que va de gatitos, eso me mola Gracias por ver el video 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 ¿Se puede subir? ¿Suscríbete? 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 No tiene comida. Hay que comprar comida. A ver. Mejor si que aquí si que hay comida. A ver. Comida de gatos. Necesito comida de gatos. Necesito comida de gatos. Y aquí no hay. A ver dónde está la comida de gatos. Tiene que estar por aquí. Mira que gordito. Está gordito. Aquí me puedo pasar dos horas o tres haciendo fotos a los gatos. Cómo le gustan los gatos a la gente. A los perros. A los animales. Qué bonita. Qué bonita. A ver si encuentro comida enlatada por ahí. Ahí mira. Parece que se le puede hacer una foto. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Está muy guay el juego, hay que decirlo, está chulo, aquí ya no se puede pasar, aquí han hecho algo prohibido, pero se puede pasar, no sé cómo ha sido imposible, pero aquí tenían que haberlo puesto mejor, aquí no se pasara. Es una ciudad muy grande, supongo, ahí hay un parquito, a mirar el parque por aquí. Aquí no hay gatos. Están mirando para allá. Va de hacer fotos a los gatos. Y no sé qué más. Ay, mira, está de espalda. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Va de followers y esas cosas! ¡Ay, qué cosas! ¡Cuántos de los gatos! Lo que pasa es que no sé qué tengo que hacer. ¿Puedo conseguir comida? ¿Y cómo consigo comida? ¡Ay, mira! Pues nada, más de eso. Solo de hacer fotos a los gatos. Está muy chulo, la verdad. Pero supongo que como es la demo, pues no sé. Pero tiene que haber algo más, tío. Esto no puede ser. Y van cambiando los personajes. Te hace mirándolo. Te hace mirándolo. ¡Ay, mira! El gatito ese. Rascando la pared. ¡Qué bonito! Este juego me gusta. Pero bueno, no hay mucho más. Es simplemente hacer fotos. Y ya está. Hay mucho más, ¿sabes? Eso es volver otra vez donde estaba, creo. O sea. Un gatito arriba. Y ya está. El juego es esto. Hasta que consiga, no sé cuántos followers o lo que sea. Está bien chulo. Te, 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 te. Un ratito. No, me lo voy a dejar. ¿Vale? Y nada, chuli. Está chuli. Molaría conseguir comida para los gatos. Si da sola. A ver. Por allá. A ver si hay otras cositas por aquí, por allá. Ah, mira. A ver. ¿Qué pasa con el gato? Un ratito. 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 a ver si consigo aquí habrá comida a ver si hay comida aquí dentro está pidiendo de comer y no se puede conseguir comida Vamos para allá, a ver qué hay. ¡Ay, mira! Tres gatos. Uy, hay que comer. Mira el gatito ahí detrás. Buah, ahora que tenía tres gatitos. Para hacerle una foto a los tres gatitos. Mira, con el 2 se saca todas las fotos que hemos hecho. Y los nombres. No sé cómo se escribe ahí o se contesta todas. ¡Ay, mira! Tengo alimentos. Vale. ¡Ah! Y se pueden conseguir latas y de todo. Vale, vale, vale. En el tres, en el número tres. Vale, vale, vale. Vamos a ver si podemos ir al sitio ese. Vale. Por ahí no se puede. ¡Ti, ti, 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 ti! Ah, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Tenía que haber cogido la foto de ese gato que estaba ahí haciendo el tonto. Vale, vamos para allá. Yo quiero verlo todo. Vale, vale. A ver, ¿eso es de comida? A ver, ¿un sitio que haya comida de gatos, tío? Es que no hay ninguno. Nada. Dos gatos. Voy a mirar las cosas y ya está. No, no se puede. A ver, ¿qué hay aquí? Gatitas de gatos. Tiene que haber la burla. Ya, como es una demo, pues... No sé si habrá de la burla. ¿Qué es eso? Vale, ya hemos visto todo el juego. Bueno, bueno, bueno. Bueno, más o menos. La demo. Hago la foto al otro y ya está. En el lago, cariciosa. En verdad, hacer los gatos de verdad que tengo. La gatita que tengo. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, ya lo hago. Mira, 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 qué guay. Había tres gatitos aquí. Guay, la foto de esa burla ha sido guay. A ver, mira, esa foto tiene que ser espectacular. Este juego mola, tío, de verdad. Ahí, mira. Este quiere una latita. No tengo latita. No tengo latita. ¿Cómo se le dará para decirle que hemos llegado? No sé cómo se le dará. No sé, da igual. Y luego el tres. Hay que conseguir esto y no sé cómo. Bueno, pues nada, el juego en sí, ¿vale? Así le hemos hecho un vistazo. Seguramente en el juego final, que no es demo, habrá muchas cosas que hacer en las tiendas y todo un poco. Supongo, no, es que no lo sé. Un saludo.